You know it's real Buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Me abunden si me quieren agarrar ya Habilidad de gueto tengo para gametear Que sus perros se preguntan como sigo respirando Y es que de arriba a mi me van cuidando Me supe luz pero me quiero el diablo Y no es por mal ya todo lo que hago Sexto sentido activado Para el falso Like a criminal Ready pa' matar Voto pa' mi clan So I'ma go hard No me van a bajar Dejen de disparar Sé que quieren más Yo les traje más Duro como crack Sucio de abajo como lo mueven en Westside Futuro mejor Trabajando para que estés soul up Buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Pegue buscando un futuro mejor Trabajando para que estés soul up Like a criminal Ready pa' matar Voto pa' mi clan So I'ma go hard No me van a bajar Dejen de disparar Sé que quieren más Yo les traje más Duro como crack Sucio de abajo como lo mueven en Westside So I'ma go hard No me van a bajar Dejen de disparar Dime 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 Ima go hard, no me van a bajcar, de que te dispara dar Laga criminal, ready pa' matar, tortos pa' mi cama Buscando un futuro mejor, nigga, trabajando para que este show la pegue Mano izquierda, mucha oscuridad, cansado de esa mierda que quiero despegar Otro perro con hambre, directo del website, viviendo la vida como todo un freestyle Red eyes, I got your lies, smokey town pipes, trust nobody perro Lo siento, eso es parte de estar despierto, dirán amarte pero no es cierto Están acá solo por un puesto, a los reales les agradezco A los que estamos de cero honesto, vinimos con nada pa' llevando el resto Estamos sacando agua del desierto, gata Some of us here, this is victory motherfuckers, no way, no way Like I'm coming on, ready pa' matar, tortos pa' mi clan, uh So, I'm gonna go hard, no me van a bajar, dejen de disparar Sé que quieren más, yo les traje más, duro como crack Suso de abajo, cómo lo moveré, muestra Die, 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 uh So I'ma go hard, no me van a bajar de que te dispadar So I'ma go hard, no me van a bajar de que te dispadar So I'ma go hard, no me van a bajar de que te dispadar So I'ma go hard, no me van a bajar de que te dispadar Yeah 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 Like a criminal, ready pa' matar, to' to' pa' mi clan Yeah 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 Naga, estoy pagando para que esté el soul up Que me buguen si me quieren agarrar, yo Habilidad de ghetto tengo para gametar Que sus perros se preguntan como sigo respirando Y es que de arriba a mi me están cuidando Me llueve luz pero me quiero el diablo Y no es por maldad todo lo que hago Sexto sentido activado Para el falso Like a criminal, ready pa' matar, to' pa' mi clan So I'ma go hard, no me van a bajar, dejen de disparar Sé que quieren más, yo les traje más Pero como crack Sucio de abajo como lo mueven el Westcat No 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 No